Ha pasado poco más de un mes desde el inicio del año escolar 2020 y a pesar de las dificultades presentadas, hay quienes se han esforzado para absorber todo el conocimiento posible. Catriana González, quien cursa el duodécimo grado en la provincia de Chiriquí, es a la fecha una de las estudiantes que más horas ha dedicado a la plataforma educativa Ester. Sin computadora, a través de data y con inmensas ganas de superarse, lidera la base de datos manejada por la Autoridad de Innovación Gubernamental. A mí sí me dificultaba porque yo no tenía la posibilidad de internet, computadora, no tenía los recursos necesarios para iniciar una clase virtual. Mis papás tuvieron que hacer el esfuerzo para que yo pudiera ingresar a las clases. Tuvimos a ver cómo, para sacar los estudios de mi hija adelante, no nada más ella, mis otros hijos también. Tuvimos a ver cómo teníamos que hacer el sacrificio para mis hijos. Actualmente, la plataforma adaptada por el Ministerio de Educación permite a graduandos de bachiller en ciencias realizar actividades, pruebas y dinámicas vinculadas a su aprendizaje. Catriana mantiene más de 60 horas en el portal, todas desde un teléfono celular. Mi hija no tiene computadora. Eso casualmente estuve hablando con una profesora, en que varios profesores le mandaron una plataforma. Digo, profe, Catriana no puede enviar las tareas en la plataforma porque no tiene computadora. Supuestamente el Ministerio de Educación le iba a dar las computadoras, pero hasta el momento no le han dado computadora. La verdad, sí quiero graduarme, quiero seguir estudiando y sí valoro lo que mis papás hacen. Como Catriana, otros estudiantes alrededor del país han destacado. Chiriquí, Veraguas y Cocle son las provincias que más usan Ester. Tenemos matriculados 14.403 estudiantes del bachiller en ciencias. De esos estudiantes, estamos hablando que han accesado a la plataforma 6.886. Esto es más o menos un 48%. Estos 14.000 estudiantes representan 119 escuelas, de las cuales 107 ya tienen acceso a la plataforma. El Instituto Huracán es la que ocupa el primer lugar. Ya tiene prácticamente 555 estudiantes que han ingresado a la plataforma versus 583, que son los que están matriculados de este colegio. En segundo lugar, tenemos en la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, que tiene 491 estudiantes con acceso a la plataforma, de una población de 555 estudiantes matriculados. La labor de los docentes también debe reconocerse. Gran parte del contenido de la plataforma fue creado por profesores. Lo que se está consumiendo ahora mismo, los 12.000 aproximadamente estudiantes a nivel nacional de bachiller en ciencia que están consumiendo contenidos de Ester son los que realizamos en un inicio desde nuestro colegio, con los equipos de docentes en las diferentes disciplinas, de química, biología, física, matemática y español. La falta de acceso a internet y equipo ha complicado la situación, pero no les ha robado las ganas de superación a cientos de niños y jóvenes panameños. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.